Música Después de adornar hogares hecatepequenses en las fiestas decembrinas, los árboles naturales darán más vida en forma de abono en las áreas verdes de más de 100 parques y jardines del municipio. Para ello, el gobierno municipal instaló centros de acopio en estacionamientos de plazas comerciales ubicadas en Vía Morelos, Avenida Jan González, López Portillo, Revolución, plazas principales de Santo Tomás Chiconautla, Guadalupe Victoria, Santa Clara, Tulpetlac, San Isidro de Atlautenco, así como el Parque Bicentenario Siervo de la Nación y el Aeroparque de San Andrés de la Cañada, en horario de lunes a domingo de 10 a 18 horas. Arrancó formalmente la recolección de estos árboles. Le rogamos a la comunidad y le invitamos a que no los tiren en la vía pública ni en terrenos baldíos, sino en los propios camiones recolectores de basura o en los centros de acopio. Se estima que por cada tonelada de pinos triturados se generarán 800 kilos de abono y se espera el acopio de más de 50 mil árboles navideños. Se me hace muy buena decisión ya que a veces todos estos árbolitos en lugar de irse a la basura pues mejor sirvan para volver a crear vida, no más que nada. Y ya así ayuda también a toda la ciudadanía que no haya tanta basura en las calles porque mucha gente nada más los tira. El programa de reciclaje de árboles de Navidad termina el 20 de enero y es totalmente gratuito. Para mayor información puede comunicarse al teléfono 5836-1500 a la extensión 1505 de la Dirección de Servicios Públicos.